Hey, tía en letra, el calma freestyle, escucha bien, recuerda que esto es más distinto, dice This is the justice Nos conocimos de casualidad, quise socializar, buenas noches, mucho gusto, paso pa' saludar Tú que ni te imaginaste que algún día te iba a hablar y terminamos estar cambiando los números celular Así empezó nuestra amistad, así nos conocimos, dejándonos llevar por lo que vimos No sé de su pasado, ni ella del mío tampoco, y sin saber de mí se enamoró a lo loco Pero yo no me di ni cuenta, que ella sentía algo por mí, pensé que solo me hablaba por mi free A mí me lastimaron, mi pasado eso es así, sin notarlo le hice lo mismo que me hicieron a mí Me dijo que me quiere y yo también le respondí, en ese momento no me escondí porque eso era lo que sentía Pero algo me perseguía y era mi pasado que no he superado todavía Y me decía, recuerda lo del anterior, dígan tú no naciste pa'l amor, chequeas to' las que te tiran Hay pales que hasta se ven mejor y te envían retratos en ropa interior Mi mente maquina al cielo, hablé yo no sé ni con quién y le fallé porque pensaba que ella lo haría también Hoy te confieso todo pa' que sepa, mis canciones de desamor, ninguna fue caso Soy ese que le fallaron, vi mi corazón y lo mataron, le ofrecí mi mundo y me lo rechazaron Pero me dañaron, y lo que no pensaron es que sus amigas en mi cama todas se acostaron Y así la te quito, baby yo no soy tu tipo, solo estoy pa' mujeres de ratito Y no quise ilusionarte, pero ahora tienes que marcarte y te lo juro que me duele lastimarte No quiero que me perdones, más solo escucha mi voz, quien la hace una, la hace dos Fuiste buena mujer pero ya no, me duele pero toca decirte adiós Y así no supe de ella, era sencilla, era tan bella, dejó mi cielo sin estrellas Los días se hicieron meses, los meses se hicieron años y hoy la llamo sabiendo que le hice daño Dime amiga cómo estás, discúlpame el atrevimiento, yo sé que maté tu sentimiento y por eso yo he estado mal Mi intención no es hacerte llorar, solo quiero que me puedas perdonar Siempre quise llamarte, pero nunca me atrevía, y hasta el sueldo yo no entendía Que por ti yo sentía el mismo amor que tú sentías, pero estaba tan ciego que no veía Y entonces ella me responde, dime tían que te perdono, a quien yo amo no lo abandono Tú fuiste en mi vida, tú fuiste en mi luz, pero ya estoy con alguien que me hizo borrarla hasta quien fuiste tú Y me llegó el calma Tían Letra, ya saben, dale like, comenta y comparte Suscríbanse a mi canal de YouTube, Tían Letra Denle like al video en YouTube Mi Instagram, Tían Letra con dos al final Dímelo Tían, Camo Activo, La Base Music, Dímelo Mal Knockout Saluda a todos mis fanáticos Tían Letra Y recuerda que esto es más distinto, no fallamos